La matutina del día de hoy se titula Sin Injusticias. El versículo se encuentra en Isaías 61, 11. Así como la tierra produce sus renuevos, y así como el huerto hace que brote su semilla, así Dios, el Señor, hará brotar la justicia y la alabanza a los ojos de todas las naciones. Como consecuencia del pecado, en este mundo hemos vivido muchísimas injusticias, desde siempre hombres, mujeres, niños han sido víctimas de ellas. Algunas son pasajeras y de poca importancia, sin embargo, otras dejan una huella que es muy difícil de borrar. Y es que lo que nuestra sociedad actual piensa es que la justicia está planteada sólo para los que tienen dinero, poder, contactos o para quienes toman la venganza por sus propias manos. Cada día miles son explotados, abusados y discriminados porque no tienen los medios o el poder para defenderse. Así que muchas veces estamos expuestos a sufrir por gente violenta, corrupta y sin escrúpulos. Pero nuestro buen Dios no es indiferente a la injusticia y prometió cambiar el mundo y erradicar la bajísima moral que impera. Tal como dice el versículo, Así que por medio del versículo del día de hoy nos promete que Dios transformará este mundo y hará justicia. Que Dios te bendiga.